Pido perdón de corazón Buscando alivio a mi situación Y de rodillas ante el creador Canto mi pena Qué pena Qué pena Amo mi esposa, amo mis hijos Y de eso el cielo es testigo Mi remordimiento es porque En piel yo he sido Es una pasión tormentosa Que no me deja dormir en paz Duermo con una, sueño con otra Y seguir así No quiero más Soñando con una, durmiendo con otra Soñando con una, durmiendo con otra Y llegó el camión Soñando con una, durmiendo con otra Soñando con una, durmiendo con otra Soñando con una, durmiendo con otra Que esta es la triste realidad mamá Soñando con una, durmiendo con otra Es que yo tranquilo no puedo soñar Durmiendo con una, durmiendo con otra Oye, te digo que es un martirio Durmiendo con una, durmiendo con otra Durmiendo, soñando, sufriendo y llorando Durmiendo con una, durmiendo con otra Porque a mi esposa la estoy engañando Soñando con una, durmiendo con otra Es que de rodillas le pido perdón a Dios Huye que llegó el camión Arrasa Camilo Arrasa Camilo Que yo no puedo seguir así Oye, que yo no puedo con esta condena Que yo no puedo seguir así Ay, porque no es justo con mi morena Que yo no puedo seguir así No puedo, no, 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 no puedo, no, no puedo, no puedo seguir Que yo no puedo seguir así Mira, con este martirio no quiero vivir Que yo no puedo seguir así Eh, eh, mensaje por aquí, mensaje por allá Que yo no puedo seguir así Mira que ya mi esposa empezó a sospechar Que yo no puedo seguir así Oye, que si se entera se acaba mi hogar Que yo no puedo seguir así No puedo no, no puedo no, no puedo no, no puedo no Oye, que yo no puedo seguir así No puedo seguir así Oye, que yo no puedo seguir así Oye, que yo no puedo seguir así